Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más importantes que se dieron la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. En una operación de seguimiento y vigilancia, autoridades de la elección policial DPI en el sector de Corinto, Omoa Cortés, capturaron un miembro de la estructura criminal, Omara M. En efecto, la Policía Nacional sigue comprometida para dar cumplimiento con toda esa orden de captura que va en contra de delitos contra la vida, específicamente el delito de asesinato y homicidio. Y es que durante diferentes meses de seguimiento y vigilancia que se le ha dado a un ciudadano desde el corredero de este Lloro, Cortés, incluso toda la zona por el lado de Corinto, Omoa, hasta el lado de Guatemala se le ha estado vigilando y dando seguimiento a este sujeto capturado. Todo el día de hoy en cumplimiento de una orden de captura emitida por el juez jurisdiccional del sector de Lloro. En este caso, pues, en horas de la tarde se le dio captura a este joven que es conocido en el mundo criminal mediante investigaciones sobre el alias El Satanás, ya que este joven se encargaba como líder de los sicarios de esta zona, en el cual, pues, ha cometido muchos crímenes, otros los ha ordenado y en el caso de este caso se está remitiendo al juzgado competente. Miembros del Cuerpo de Bomberos siguen preparados por cualquier emergencia que se les presente en horas de la noche y también en horas de la madrugada. El diario, licenciado, por acá, pues, el Cuerpo de Bomberos está siempre presente. El Cuerpo de Bomberos de Honduras tiene, como más, siempre los llamados de auxilio de los ciudadanos. A veces, pues, son referentes como accidentes de motocicleta o lo que son accidentes vehiculares. Puede ser que también desplazamos nuestras unidades de rescate a lugares para poder darle, como más, atención propietaria y atención de rescate a las personas. ¿Hasta esta hora, la madrugada, han atendido bastantes emergencias o ha bajado el índice de emergencias en la ciudad? Hoy, esta noche, pues, ha bajado, como más, el índice de incidencias, pues, en lo que son accidentes vehiculares. Pero sí estamos, pues, pendientes el resto de la noche para amanecer y ver a ver qué sucede. ¿Qué emergencias han atendido hoy, Capitán? Hoy, pues, hoy, este día, pues, hemos tenido bastante, lo que hemos hecho, traslados, pues, a veces, pues, de personas que están lesionadas, pues, y necesitan, pues, conducirse a los que son los diferentes centros asistenciales. Y lo hacemos, pues, con todo, como más, el gran, pues, honor, pues, del Cuerpo de Bomberos, pues, atender al ciudadano cuando lo requieren. Familiares de una persona que murió en un accidente vial en el sector del Balín, carretera CA5, Santa Cruz de Yojoa, retiraron los cuerpos de la morgue del Ministerio Público, quien fue identificado como José Luis Rodríguez, después que la mototaxi fue embestida por un vehículo de transporte pesado. En hora de la madrugada, autoridades del Ministerio Público, realizaron el levantamiento de una persona en la morgue del hospital Mario Catarino Rivas. Después de estar ingresado varios días, esta madrugada murió. Según sus familiares, el originario de Peña Blanca, y sufrió una aparatosa caída, y producto de los fuertes golpes, esta madrugada murió. Este fue identificado como Wilfredo Reyes, de 52 años de edad. Esta ha sido la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro de los Sula, con los hechos más relevantes que se registraron la noche de ayer y la madrugada de hoy. Con las imágenes y edición de Carlos Eldinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Gracias.